¡Feliz! ¡Qué nota pelota! Bienvenidos a Leo Juega El día de hoy, Call of Duty Worldwide 2 Versión ¡Zombie! ¿Qué hay más nefasto que un zombie? ¡Que sea nazi! Es una combinación terrorífica Esta es mi primera impresión del Cod Zombies No solo se trata de sobrevivir horda tras horda de zombies No señor Sino que también hay que resolver acertijos Pinches acertijos Pero que pinches acertijos No llegué a esta conclusión a la primera Fue hora de hora de juego Al principio no me llamó realmente la atención el juego este de los zombies Usualmente estos juegos se trata de sobrevivir horda tras horda Simplemente matar, matar, matar y sobrevivir Pero esto de los puzzles le da un toque especial, un toque interesante Supongo que en un titulador debe ser mucho más interesante porque tiene ese apoyo de otras personas Y debe ser mucho más peludo también La cantidad de zombies que van saliendo te mantienen super mega entretenido De pronto te roban incluso un susto Y los muy canales a medida que avanza el hordas O los niveles Aparecen otros zombies que son mucho más peludos de matar Así que vale la pena invertir tiempo en este condenado Para obtener armas debes matar zombies Si los matas decapitando los consigues mucho más billetito Super sencillo También tienes poderes especiales que botan los zombies que vas matando Que te ayudan a mantenerlos quietecitos a raya Tardé un buen rato jugando para poder pasar esta primera fase No llegué muy lejos buscando como resolver el siguiente puzzle Que me hicieron miércoles Pero no se preocupen Hay mucho más tiempo de sobra para seguirlo intentando Esto ha sido todo por hoy amigos Espero que les haya gustado el video Y les prometo que les seguiré trayendo más de Call of Duty Zombies A medida que lo vaya jugando Espero que les haya gustado Y espero verlos en el siguiente video Nos vemos